Para el Day, porque hay que repetirlo, era Marroquín quien debía estar enfrentando al Pochito, pero por problemas de peso no se logra montar en la pelea y en respaldo viene entonces Gustavito López que entra en reemplazo de este peleador. Evento estelar del día de hoy a través de Univision, Univision Deportes, combate a Américas desde Phoenix, Arizona señores, Israel Romo, Andrea Calle, el patrón Alberto del Río y un servidor Andrés Bermúdez. ¡Del Pochito lo encontró señores! ¡Oyeme! Un aviso, un aviso señores del poder del Pochito. ¡Ay, ay, ay Andresito, el Pochito no se anda con juegos aquí! Está cambiando las estrellas de su vida para el bienestar de su familia y el propio divino a pelear a Arizona. Quiere llevarse ese título de combate a Américas Andresito. Cuidado que todavía no creo que se haya sacado el golpe. El golpe llegó, señores, la patada derecha ahora del Pochito Alday. Lo decíamos, le gusta mucho patear y tiene la potencia. Buscar ahora con la rodilla también el Pochito Alday. Andrea, salió con todo. Salió con todo Pochito. Primer golpe directo a Gustavo. Gustavo todavía no lo veo recuperado. Lo veo que todavía su visión no la tiene fija. Yo creo que él todavía se siente tambaleando. Todavía está viendo las estrellitas. Y yo creo que este es el momento de Alday, de tratar de mirar, obviamente, con cuidado, de entrar y atacar. De pronto tiene la oportunidad de terminar esta pelea en el primer asalto. Así es. Y está viendo estrellitas. Y el que quiere ser una estrella es el Pochito Alday, que ya activó el botón de la candelita arrancando el primer asalto, señores. Y hay sangre, creo, que en la boca de Gustavo López. Luego de ese golpe con todo, con la mano derecha del Pochito Alday, la finta ahora para Gustavito López. Israel, con todo este combate, el combate estelar del día de hoy. Lo sorprendió con ese recto de la mano derecha del Pochito Alday. Gustavo López, la experiencia le da para no acercarse tanto. Ya se la aprendió y ahora trata de responder con la mano izquierda. Pero es Alday el que tiene la distancia. Está concentrado. ¡Un golpe a repetir! Ahora con la mano izquierda de este Quetzal, la mata directamente a la cintura. Gustavo López retrocede más allá por precaución y a lo que sabe, al derribo de López. Gran derribo ahora de parte de Gustavito López. Esta es la estrategia de él. Un muchacho que tiene un pedigree de grandes entrenadores como la excampeona de la UFC, Michatein. Así que bueno, tenía que salir a eso. Bueno, el derribo sobre todo para controlar un poquito el momento porque el momento era de Alday. No, definitivamente Andresito. Óyeme, yo estaba hasta a punto de decir que le veía preocupación en la cara a Gustavo López. Y eso que es un veterano de la jaula de combate a Américas. Pero hizo exactamente lo que tenía que hacer porque le estaban cayendo a patadas y a golpes. Ese es el Gustavo López que conocemos. Cuidado, que ahora castiga con todo Gustavito López con el gran Apawry. Buscando también un Mataleón. De nuevo con los golpes ahora Gustavo López. Y no la pasa bien, señores. Pues el Pochito Alday ahora le voltearon la tortilla. Sí, sí, sí. En el primer asalto. Un ratito para cada uno, Andrea. Sí, está en una posición muy peligrosa Gustavo en este momento. Tiene muy bien, está muy profundo este gancho. Vamos a ver. Sigue. Alday en este momento logra defenderse. Esta es una mala posición. Definitivamente lo que decían, el prediquiría Gustavo en el piso. Fue un gran apawry. Qué buen ganapito de parte de Gustavo. Se defiende como fue el Pochito y se levantó, señores. Vaya corazón de parte del Pochito Alday. Ahora se levantó con todo. El Pochito Alday, señores. Demostrando ese corazón de guerrero que tiene. La mano izquierda y derriba Gustavo López, señores. Ahora a la derecha. Candelita en sombra. Candelita. Lo tocó. Lo tocó, András. Lo tocó. Ahora pegó Gustavo. Ahora pegó Gustavo también, señores. De repente esa mano izquierda que entra de Alday. Le hizo pensar mejor las cosas a Gustavo López que se vuelve a alejar de la batalla. Mira, a Pegas le muestra el rostro. Cuidado porque András lo tiene medido. Vaya batalla, señores y señores de Combat América. Candelita de sobra. 30 segunditos para que finalice el primero. La mano izquierda de nuevo. El jab de parte del Pochito Alday. Ahora a la derecha del Pochito al rostro de Gustavo López. La izquierda también de Gustavo López. 20 segundos. Qué pelea, señores. Quedamos sin garganta. No importa. No importa. Esto es acción. Por eso amamos Combat América tanto. Porque mira, van al tú, al tú. No hay nada más que quien quiere llevarse ese título. Ahora es Gustavito López con la combinación al rostro del Pochito Alday. 8 segundos para que finalice el primer asalto. Se viene la campana, campanita. Vaya round, señores. Vaya round. Este es el primero. Pelea de campeonato, señores. Al ganaría total. Es el Liberty Field. The Phoenix Aniston es una sucursal del maritopio. Amigos, no se olviden de suscribirse al canal de Combat América. Donde van a tener contenido exclusivo. Más peleas. Y como siempre, mucha, mucha más acción. Vamos al segundo asalto. Suena la campana, campanita. Hay cara. Un poquito de desesperación del lado de Gustavo López. De el Pochito, mucho mejor semblante. Lo mismo pienso yo, Andresito. Y tengo que decir, Gustavo es conocido entre la jaula de combate. Porque él nunca... La frialdad que tiene. Sí, él siempre está en su posición. Él nunca se siente desesperado. Pero por primera vez veo que no se siente cómodo. Que no encuentra la distancia. Y no encuentra el poder de dominio que siempre maneja entre la jaula. Y la combinación de nuevo. Oper de derecha. Oper de derecha. Todo un boxeador. El Pochito Alday. Ahora, movimiento de parte de Gustavito López. Que baja la guardia. Y por ahí le están agarrando los golpes. Eso estaba a punto de decir. Miremos la forma en que Gustavo mantiene las manos abajo. Obviamente, Pochito es un peleador muy peligroso. Dos veces que casi se lo lleva de knockout en el primer asalto. Y así todo. No aprendió a Gustavo que tiene que mantener la suerte de las manos arriba. La pierna izquierda buscando el derribo. Lo consigue ahora Gustavito López. Esta es su zona. Exacto. Esta es su zona. Cuidado que le tome el cuello rápido, señores. Lo tiene con la espalda recargada contra la reja. Para no dejarlo sacar las caderas. Ay, eso está bien profundo, Andrá. Cuidado, cuidado. Que está buscando la vía de la sumisión. Ahora Gustavo López, un experto en esta materia. No la pasa bien el Pochito Alday. Se va a levantar. Se va a levantar el Pochito. Pero busca de nuevo. Ahora el piso lo logra. Esto se acabó. Esto se acabó. Esto se acabó. Esto se acabó. Va a tapear. Va a tapear. Lo tiene que hacer. Se salió. Se salió. Se salió. Se salió. Te puedes excitar. ¿Cómo se salió de ahí? Wow, 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 señores. La cara de... Eso es la camaxica de toda su expresión, señores. Castigando de nuevo ahora Gustavo López, que vive un gran momento. Perdido el rostro del Pochito Alday. No sabe qué hacer. Lo vuelve a tomar del cuello ahora Gustavo López. Pendiente el referee de cerquita porque pueden detener esto. Se levanta el Pochito con el codo. A pelear, señores. Le dice el Pochito Alday a Gustavito López. La gente está de pie en el Celebrity Theater. ¿Quién sabe cómo? Nadie sabe cómo. Pero el Pochito Alday contiene de pie. Ahí está contra Gustavo López. Que él tampoco se explica. Parecía que ya lo tenía ganado. Pero el Pochito Alday sacó el corazón. No puede explicarlo de otra manera. Como dice Israel, Gustavo López mira el Pochito y dice, no entiendo cómo está todavía. Casi se le salen los ojos. La derecha del Pochito. Cuidado que ahí van al encontronazo. Lo invita a pelear ahora Gustavito López. La pierna derecha del front kick de parte del Pochito Alday. La candelita de nuevo de sobre en este segundo asalto. Buscaba una patada voladora ahora. Gustavo López hacia atrás. Se cambia de guardia. La mano izquierda de Gustavo al rostro del Pochito. Vaya electricidad en cuanto al combate. Andrés, 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 dime tú o tú, Andrés, ¿qué está pasando? Cualquiera, explíqueme algo que pasa con las manos de Gustavo. Las tiene abajo, dejando que le entren todos los piedrazos. Cuidado que le dio con todo. Ahora el gancho de izquierda de parte de Gustavo López. A mí me parece que Alday todavía no se ha recuperado. Él todavía está tratando de recuperar su ritmo, su oxígeno. Obviamente perdió demasiada fuerza tratando de defender. ¿Por qué no remata entonces Gustavo? Porque él también está cansado. Tener Alday en el piso es muy difícil. Y después de toda la fuerza que gastó para poder tratar de llevar, es que prácticamente yo no entiendo cómo Alday logró recuperarse. Los golpes de poder ahora de Gustavo López buscando el derribo. Y ahí es donde es bien peligroso Gustavo López. Exacto. Ahí es donde es bien peligroso. Por poco lo llevaba a una sumisión arrancando este segundo asalto. De milagro se salió de esa sumisión el Pochito Alday. Me parece que Gustavo está guardando la distancia con un contraataque y buscando irse directamente a la sumisión donde mejor le ha ido. Nos queda un minuto del segundo episodio. Es bastante tiempo. Mucho tiempo es un minuto. Y sobre todo por el momento que vive Gustavo López. Pero el Pochito Pochito se hace retumbar aquí en Phoenix, Arizona, señores. La forma que Alday está defendiendo, pues obviamente para evitar la sumisión es la correcta. Está tratando de mantener a Gustavo López cerca del cuerpo para evitar obviamente cualquier tipo de transición, el castigo, esa es la forma de defender. Es decir, que estar pegadito no es malo. No, es lo mejor que puede hacer Alday desde esa posición, especialmente como está descansado. Es lo último que quiere es darle espacio a Gustavo para que logre algún tipo de transición o que lo castigue con el gano y down. Vaya evento estelar del día de hoy en Combate a Américas a través de Univisión y Univisión Deportes. Castiga de nuevo ahora a Gustavo López al Pochito Alday, que está pegadito a la lona. 10 segunditos para que finalice el segundo. Va a sobrevivir el Pochito, señores. Amigos, no se olviden de suscribirse al canal de Combate a Américas, donde van a tener contenido exclusivo, más peleas y como siempre, mucha, mucha más acción. Señoras y señores, regresamos a la jaula de Combate a Américas. Es ahora o nunca, es el último capítulo entre este que es Gustavo López. Del otro lado está José el Pochito Alday. Suena la campana, Andrés Bermúdez. Campana, campanita, señores. Round de campeonato. El tercero, el Pochito Alday buscando ese cinturón de Combate a Américas. Pero vaya que Gustavito López le ha puesto las cosas difíciles. Por poco lo ponía a dormir en el segundo asalto. Para mí el primero, para el Pochito que ahora conecta con la mano derecha al mentón de Gustavo López. Y el segundo en su totalidad prácticamente para Gustavo López. Sobre todo un asalto de mucha contundencia. Cuidado con un 18. Sí, definitivamente. No creo que haya llegado un 18 porque hizo algo el Pochito al principio del segundo. Pero cada vez que el Pochito suelta esas manos está lastimando a Gustavo. Creo que está lanzándose mucho al frente. ¡Oh, la mano derecha! La mano derecha, mi Alberto, con potencia de parte del Pochito Alday sobre Gustavito López. Tiene que ser contundente también ahora el Pochito Alday. Si se quiere llevar la pelea, si se quiere poner ese cinturón de Combate a Américas a través de Univision y Univision Deportes. Ojo con el contragolpe de Gustavo López. Lo va a esperar y va a ir al derribe. Por eso el Pochito no le tiene que dar distancia. ¡Ojo, ojo, ojo! Lo que les mencionaba, cuidado, la rodilla y el Pochito Alday. Intenta llevarlo a Gustavo López y lo va a conseguir. Sí, es un experto en la materia. Ese es su terreno. Llevar al piso, trabajar con buen Jiu-Jitsu. Ahora con los golpes de martillo de parte de Gustavo López. Sabe bien lo que hace Andrea. Y así se ganan las peleas. Total, es un campamento que su fuerte es el piso. Vemos a Gustavo, un peleador que obviamente sabe manejar el piso perfecto. En este momento yo creo que Alday se ven problemas porque están en el centro de la mesa. ¡Se levantó! Se levantó y desde el centro de la jaula vemos a Alday recuperar su posición en pie. A ver si tiene, por lo menos tiene que conectar un golpe de poder que lleva al piso Gustavo López. Si quieren parejar las cosas. Sangre en la nariz de Gustavo, Alberto. Pero yo creo que este round lo está ganando el Pochito. O sea, creo que están uno a uno y han entrado bastante las manos del Pochito. No sé, va a ser una decisión muy difícil para los jueces. Persiguiendo ahora el Pochito. El jab de parte de Gustavo López que se cambia constantemente de guardia. Y eso tiene confundido al Pochito López. Al Pochito Alday, perdón. Es de emoción, es de emoción, Andrés. Sí, señor. Están cansados los dos, un poco en ese detalle también. La derecha de Gustavo López ahora se viene al frente de nuevo. No quita el pie del acelerador el Pochito Alday. Todo el tiempo va para el frente, no tiene reversa. Proponiendo siempre para adelante, para atrás, ni siquiera para coger impulso, Andresito. La finta ahora de parte de Gustavo López que ya no quiere el tú a tú porque sabe del poder del Pochito y sabe que, para mí, él piensa que va ganando la pelea. Y está administrando su cuerpo. Yo creo que Gustavo estaba metiendo una estrategia esperando a que falte 30 segundos más para buscar ese derribe y de ahí llevarse todo el resto de la pelea y a lo mejor la decisión acaso. Conectaba a la derecha otra vez con poder el Pochito Alday. Otra vez la derecha del Pochito. Ahora lo persigue Gustavo López. Viene el movimiento de piernas de José Alday. 26 años para él, 29 para su rival, para Gustavito López. Esto es Combate América, señores. Aquí se pelea, aquí se busca el knockout. Aquí hay sumisión, aquí hay acción, aquí hay emoción, señores. Yo estoy impresionada que Gustavo haya entrado a esta pelea después de perder 21 libras en 19 horas con tanta fuerza. porque lo hemos visto, todavía no lo vemos cansado, no lo vemos que se ha quedado sin aire, su tanque todavía está completo. No hay síntomas de deshidratación. Exactamente, me tiene impresionado. Ahí se mueve, se ve lo profesional que es y la experiencia que tiene el campamento al que pertenece. Porque obviamente eso es un trabajo en equipo para poder llegar a un peleador después de perder tanto peso. Le dice la esquina del Pochito, un minuto, ataca con todo, le decía. Un minuto, un minuto, puta, un minuto de escribir su nombre. Buena la combinación, buena la combinación ahora del Pochito Alday. Hay sangre en el rostro de Gustavito López, señores. La candelita de nuevo dice presente. Restan 30 segunditos del combate estelar del día de hoy. Ahora la mano izquierda del Pochito Alday, al ganaría total, señores. La pierna derecha del Pochito, la pierna derecha de Gustavito López. La mano izquierda de nuevo, ahora del Pochito. Y el derribo de parte de Gustavo López. Como dijo Alberto, va a esperar los últimos 30 segundas para buscar el derribo, a ver si se lleva los últimos puntos. 10 segundos y esto va a terminar aquí. Esto va a terminar aquí, se va a venir la campana, campanita. Y vamos a una difícil decisión, señores. Castigando ahora a Gustavito López. Va a sonar la campana, campanita. Y ahí está, terminó el combate estelar del día de hoy. Posiblemente tengamos un nuevo campeón y primer campeón de Combate América, señores. Amigos, no se olviden de suscribirse al canal de Combate América donde van a tener contenido exclusivo, más peleas y como siempre, mucha, mucha más acción. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we have a split decision. Here are the score totals. Tenemos una decisión dividida. Judge you bring side, Chris Wilson scores the bout 29-28. 29-28, in favor of Jose Alday. Judge you bring side, Craig Harmon, scores the bout 29-28. 29-28, in favor of Gustavo López. And judge at ringside, Tom Gabbauer, scores the bout 30-27. 30-27, in favor of the winner. Now the Combate América's champion, peso gallo, Jose Percito Alday. ¡No! ¡No!